El modo cápsula está fuera de cobertura. Esta versión de William Carvalho es una de las peores que se le recuerda al portugués desde que es jugador del Real Betis Balompié. Se le ve incluso peor que en su primera temporada como verdiblanco, en la que le costó un mundo adaptarse al juego del equipo. Se le ve muy lento, desconectado, sin ideas y, en definitiva, muy por debajo de lo mínimo que se le exige. Es cierto que esta temporada entre lesiones, temas extradeportivos y la falta de minutos tras la llegada de Marroca está a falta de ritmo y del protagonismo que necesita para, poco a poco, alcanzar su verdadero nivel. Pero lleva una serie de partidos en los que está saliendo muy señalado. Y es que en su posición, el Betis necesita mucho de él para generar fútbol, pero ofrece tan poco que, lógicamente, el equipo se atasca. No sé si es que ha perdido el hambre por hacer cosas importantes en el Betis, si es que su etapa como verdiblanco ha llegado a su límite o simplemente está atravesando un mal momento. Pero lo que está claro es que a este nivel, William está tomando un camino que todos sabemos cómo acaba.